La receta que vamos a hacer hoy es un rico arroz con magro de cerdo y cordero y para preparar esta receta tengo aquí los siguientes ingredientes, 200 gramos de carne de cerdo partida en trozos, otros 200 gramos de cordero, 250 gramos de arroz, 100 gramos de pimiento rojo partido, otros 100 gramos de setas, 2 alcachofas partidas en 4 trozos cada una que en total ya limpias pesan 125 gramos, 150 gramos de tomate rallado natural, sal, una pastilla de ajo y perejil, puede ser también de carne del que se desee, unas hebras de azafrán, unas hojas de perejil, un poco de tomillo, tres partes de agua con una de arroz y aceite suave 0,4 de oliva. Con estos ingredientes prepararé una rica receta que pueden comer con ellas con estas cantidades de dos o tres personas. Me paso al fuego y empiezo a elaborarla. Estoy poniendo el aceite en una paella y empiezo al principio por sofreír la seta y el pimiento. Cuando las setas ya empiezan a perder agua, les incorporo las alcachofas. Cuando estén rehogadas, las reservo y pondréis la carne, lo mismo la de cerdo que la de cordero. Pues ya tengo rehogado pimiento, alcachofas y setas. Las saco para después ponerlas cuando esté todo sofrito por encima y empiezo a freír las carnes. A la carne le pongo un poco de sal dorada y ya después le pondré el tomate. Ya está la carne rehogada, le incorporo el tomate, le incorporo el tomate. Ya está la carne rehogada, le incorporo el tomate y le da muy buen sabor a la carne. El tomate lo he puesto en un papel de aluminio, lo he puesto sobre una sartén para tostarlo en el mismo papel que hace así, para romperlo y ya deja más sabor, mirad, en la comida. Incorporo el arroz para rehogarlo, que va muy bien así sellarlo y después le pondré ya el agua. Pues ya está el arroz rehogado, le incorporo el agua donde he disuelto la pastilla de ajo y perejil. No le he puesto ajo puesto que lleva la pastilla. Hay que tener en cuenta a la hora de ponerle sal, ponerle poca y luego probar, puesto que siempre las pastillas suelen salar. El agua está caliente y ahora le pondré. El perejil me gusta hacer así un atado para luego retirar, pero se puede si se desea hacerle una picada con la hebra de azafrán y si se desea un diente de ajo. Le pongo, le he cortado luego estalló ya que está atado y ya se le incorpora así por encima para que esté todo distribuido, las setas, las cachofas, así. Pues a mí me gusta hervirlo 5 minutos a fuego fuerte y 15 minutos a fuego bajo. En total 20 minutos para que esté el arroz bien cocido. Pues cuando ya falta poco, que vaya 15 minutos, pruebo de sal y el punto de cocción. Mirad qué color tiene y la buena pinta que tiene. Lo pruebo con cuidado de no quemarme y os cuento. Esto está increíble, increíble, está superior, le sale el sabor del cordero y el resto de ingredientes y está extraordinario. Termino de que se termine de guisar el arroz con el poco caldo que le queda, puesto que está todavía el arroz un poco entero, lo taparé y lo dejaré reposar 5 minutos y enseguida estará para tomar. Mirad qué bien chida, está rica paella. Yo os la recomiendo y os animo a todos a prepararla, pues está riquísima. Le he dejado la cocción como he dicho 20 minutos, 18-20 minutos en lo suyo para que salga el punto de cocción bien. Le he dejado luego tapada 5 minutos en reposo, ya absorbe el poco caldo que siempre queda y mirad qué presentación y cómo está. Os podéis imaginar cómo está de sabor, pues esto está espectacular. Yo os la doy por finalizada y deseo que a todos os guste este rico arroz con magro de cerdo y cordero. Hasta la próxima receta y un beso muy grande para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias!